¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a Baldi's Basic, ¿vale? O a Baldi's Basic in Education and Learning o como queráis llamarlo. Resulta chicos que ayer, mientras que estaba en un directo en Facebook, que de hecho lo dejo en la descripción, me pasó algo súper extraño, me pasó algo realmente raro mientras que jugaba siendo el profesor Baldi, ¿vale? Y diréis, ¿qué te pasó? A ver si resulta... Por el amor de Dios, el sonido del juego este me va a acabar con mi vida, de verdad. La cuestión es que mientras que estaba jugando a Baldi's e intenté completármelo ahí en Facebook, me pasó algo súper extraño, ¿vale? De hecho, es como si alguien estuviera dentro del juego y como si Baldi realmente fuera una persona en realidad y no es ningún ente creado, sino que es una persona que está metida dentro del juego. Manda un mensaje en plan súper extraño, súper terrorífico, súper, no sé, medio satánico, ¿vale? Y de hecho, luego te cierra el juego. He estado durante mucho, mucho rato, ya lo tengo, porque me ha costado no sabéis cuánto. O sea, no es un easter egg que salga muy fácil, os lo digo de verdad. Aunque tengáis el juego, aunque lo hagáis muchas veces, es posible que no os salga, porque me he tirado como una hora y veinte sin bromas. Os voy a poner fragmento del vídeo en cámara rápida para que veáis la de veces que he muerto para que me salga este easter egg. Y es que la cuestión es básicamente que nosotros a ser Baldi, ¿vale? Tenemos que corregir los exámenes de la gente, ponerle nota, ver si está mal, ver si está bien y, en fin, básicamente marcarlo con X y, bueno, lo que ya visteis, ¿vale? De hecho, yo me lo pasé en Facebook y todo fue normal, ¿vale? Aunque sé que hay como un final por ahí alternativo que me gustaría sacar. Pero bueno, contestamos, tal, ¿veis? Y en el momento en el que tú te equivocas en una de las operaciones, como que un niño se queja y el janitor, ¿vale? Que es básicamente el principal, viene a por ti y demás. Yo me metí aquí, que es donde me saltó el easter egg, ¿vale? Míralo, el principal, os decía, qué pesado es. Nos metemos aquí, va a venir, me va a coger, ¿vale? Y ocurre lo siguiente. Abajo aparece un mensaje que pone, let's do something else, o algo así, que es básicamente, vamos a hacer algo más. Se podría traducir, ¿vale? Y te quedas como, perdona, o sea, ¿cómo que vamos a hacer algo más? Es como si viniera a, a como si quisiera hacer algo, ¿vale? Y te decís, venga, vale, genial. Y aquí abajo te aparece un mensaje, vamos a hacer algo más, ¿ok? En ese momento, eh, aparece como la página de... Bueno, de hecho, estamos como dentro de un problema, tal que así, ¿vale? De hecho, es que como lo digo, lo acabo de grabar, porque me he tirado una hora y media grabando, y para renderizar ese vídeo, o sea, para convertir ese vídeo, para que lo podáis ver, ya me voy a tirar una hora. Así que he decidido grabar esto aparte, o si no iba a ser una locura. Bueno, cosas mías, ¿vale? La cuestión, vais a verlo ahora mismo, y quiero que veáis, eh, cómo me he quedado yo, porque me ha costado un montón. Bueno, primero os voy a dejar el fragmento de las veces que he muerto, ¿vale? En cámara rápida, unas cuantas, porque han sido... ¡Tela, pero tela, tela, eh! Aparece, y pone abajo, como os decía, ¿vale? Es como, vamos a hacer algo más. Luego te dice, Dev, que apareció al principio. Y luego te dice, mírame, soy una persona de verdad, así que no hagas esto, en su ThinkPad, ¿vale? Después nos dice lo siguiente, ¿cómo? Dice, ¿cómo estarías si hubiera cambiado las cosas de tu cerebro? ¿Vale? Como si te hubieran limpiado el cerebro. Si solo te levantas un día y... Eso que... Y encuentras que alguien te está controlando, dice Valdis, ¿vale? ¿Piensas que los devs de este juego han codificado la inteligencia artificial en solo 24 horas? No, él es humano. Él me han atrapado en este juego, y ahora estoy aquí dentro, corriendo, eh, después de la gente en una, eh, estúpida escuela. O sea... Y tú piensas... O sea, y ellos simplemente han cambiado el código, venga, ¿sabes esto? Ya me he cansado, dice Valdis. Y te pone movingbaldi.ey. Básicamente, dice ahora, eh, siéntate libre de seguir jugando el juego, pero Valdi se ha ido ahora mismo. O Valdi ha terminado. Es como si Valdis se hubiera suicidado dentro del juego, de una manera súper medio chunga, porque, como veis, él te dice que... que es humano, que está atrapado ahí dentro, y que... Básicamente... O sea, es imposible que unas personas hayan codificado, eh, lo que viene a ser, eh... una inteligencia artificial que le hayan... Bueno, que le han escrito el código de una inteligencia artificial en menos de 24 horas, que es como muy, muy extraño, ¿no? La verdad es que, eh... Como os digo, que este mensaje salga es muy, muy complicado. Es realmente un mensaje muy oculto y me he tirado, como os puedo repetir, una hora y media dándole caña. Así que os agradecería un buen fucolike y me gustaría que pusierais en sus comentarios vosotros qué opináis de lo que dice Valdis. Y, ah, obviamente, no creo que exista ninguna persona atrapada en un videojuego, ¿vale? Siendo lógicos y razonables. Pero tiran por ahí como para decirte que Valdis no es una máquina, que Valdis es una persona de verdad, que es humano, que está ahí dentro y que no es una inteligencia artificial, sino que es básicamente una persona de verdad. A ver, es un poco medio creepy, ¿vale? Pero igualmente creo que está chido, creo que está chido. Sin más, eh... os digo, me quedé un poco loco porque no te esperas que te vaya a salir ningún mensaje y... y después, visto lo visto, es como... como wow. Ojito, eh. Ojito. Ojito que... que igual puede haber algo más. Chicos, ponedme en los comentarios vosotros que os ha parecido y ya sabéis que dejando vuestros focales me dais un montón que tenéis. Me he resucitado como Twitter, Instagram y Facebook donde podéis seguirme, donde podéis, eh... básicamente ver todo lo que hago día a día y que, eh... este vídeo me ha costado un montón, aunque parezca que no, me ha costado un montón grabarlo, de verdad, porque no sabéis lo que es una hora y media estar resolviendo problemas y matándote para que... o sea, increíble, para que no te salga, de verdad. Así que nada, chicos,